Es que es bueno recibirlo, yo siempre digo, es todo. Mirá, es actor, es director, ¿sigues siendo el presidente Capivara? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿No lo echaron? ¿Cómo andaron Morales? Bien, 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 muy bien. De hecho, estamos acá a días de hacer la renovación de autoridades. ¿Y va de nuevo? Ya va de nuevo, sí, vitalicio. Bien, sí. Totalmente fundador, socio vitalicio, así que... Me encanta, me encanta. Así es. Y ha hecho un laburo tremendo también, aparte, ¿no? Estamos trabajando, estamos en este momento justamente gestando un proyecto que tiene que ver con la prevención del suicidio en jóvenes, adolescentes y adultos de la Fundación, a través del arte, por supuesto. ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse a Capivara? Fue un olvido de preguntar. Fundación Capivara en Instagram, o se comunican conmigo, cualquiera de las redes, edumoractor, qué sé yo, y podemos... Estás en todas las redes, así que es fácil. Estoy en todas las redes, estoy con Chamaclaun, estoy con La Yapa, estoy con... Estás con todo. Así que estamos con todo, sí. Y con mucho trabajo. Qué lindo este evento que se hace este fin de semana. Arranca este fin de semana, hablando de limpiezas energéticas, también a limpiar un poco el humor, ¿no? Se viene el tercer festival de teatro humorístico, Corrientes de Humor, arranca mañana. La primera función la vamos a tener en un comedor. Íbamos a estar en el comedor para Nacito, pero bueno, por cuestiones particulares, van a estar fumigando. Entonces nos vamos a otro comedor en el barrio Pirayuí. Hay mucha gente que hace humor aquí en Corrientes. Hay mucha gente, vamos a tener... Ayer justamente me preguntaba, estaba con Néstor ahí, me decía, ¿qué pasa con Fede Molina? Pero Fede Molina ya está, tiene su propio espectáculo ahí en el bar, ¿viste? Claro, claro. Es un humor ácido el que hace él. Todavía no tuve la oportunidad para ir a verlo, pero tengo que ir. Bueno, te cuento, estamos mañana arrancando, como te decía, acá... Estamos viendo imágenes de las diferentes... Esta es genial. Esta es una de las obras, Mimicha, justamente, de Resistencia, viene creación y dirección de Ulises Camargo, de Resistencia Chaco, va a estar la primera noche a las 21 horas y cerrando stand-up del NEA, justamente. ¿Quién es él? Es... Ah, no importa, está con su obra. Está con el stand-up, perdón, dejé el teléfono allá. Lo he visto en redes, por eso. Franco Pennelli. Franco Pennelli, sí, y Ezequiel Sosa, son los que van a estar cerrando la primera noche con stand-up del NEA, ahí está Franco Pennelli y Ezequiel Sosa. Esto es a las 22 horas, las dos en el teatro flotante, exactamente. Acá en el puerto. Acá en el puerto. Que está bien señalizado, llega al puerto. Totalmente, encima tenés ahí, tenés el bar para salir y tomar y comer algo después, el río, ahí... Dicen que es uno de los lugares donde mejor se come, actualmente, en la costa negra. Es muy rico, sí, es muy rico. Me dijeron que hubo ahí un cambio. Bueno, y después tenemos el sábado esta, Atroden es una obra de Buenos Aires con Natalia Sismonda, es una actriz, clown, dramaturga que va a estar participando y va a estar dando ella misma también el seminario de creación cómica. Un montón de herramientas interesantes que tienen que ver con el clown, con la improvisación, estado de juego, presencia, personaje, máscara, ahí tenés todo, partitura física, dramaturgia, creación. Hay que escribirse previamente, ¿no? Sí, se comunican con Corrientes de Humor en el Instagram, se comunican conmigo, edumoractor, o si no al 3794-8256-89. Es 5 mil pesos está el taller, un seminario de 5 horas, excelente. Una hamburguesa especial. Sí, totalmente. No compras nada. Y una comuna en algunos lugares. Exacto. Entonces, muy interesantes las herramientas que brinda. O sea, no es solamente que se van a presentar las obras y no tienen la posibilidad de hacer también este taller, ¿no? Este seminario de 5 horas, de 9 a 14 horas, seminario intensivo, va a haber, por supuesto, unos intervalos ahí para descansar, comer algo livianito y después continuar porque va a ser físico y de dramaturgia también, por supuesto, y de creación. ¿Cómo eligieron las obras? Fuimos invitando este año, no íbamos a hacer el festival por las cuestiones particulares que está atravesando el país, ¿no? Y más el golpe a la cultura que, bueno, todos sabemos que está teniendo muy poco apoyo en todos lugares, en Corrientes no es diferente. Entonces, no pensamos hacerlo después. Bueno, hablamos con la gente de la sala de teatro y, bueno, vamos a hacerlo igual. Lo estamos haciendo muy autogestivo el festival realmente. Y las entradas están apenas a 4 mil pesos, 2 por 7 mil. Te iba a preguntar. Nada. Nada. Entonces, tenemos un... Y ves buenas obras. Y además que te divertís. Totalmente. Son todas de humor. Tenemos un pequeño aporte también. Queremos agradecer a Fede Maceri, que es subsecretario de Cultura de la Municipalidad. Así que él también... Tiene un cargo largo, viste, producción, desarrollo... Sí, producción, desarrollo cultural, algo así. Bueno, Fede Maceri es subsecretario de Cultura. Y a todo, a Sam también, por supuesto, que es parte de Cultura del Municipio. Vamos a estar también el domingo con este seminario y cerrando, porque hay una eminencia de la improvisación que va a estar dando también un taller el sábado y el domingo sobre improvisación. Y va a estar cerrando el festival Corrientes de Humor con ese espectáculo de improvisación. Me gustaría... Mosquito Sancineto se llama. Y va a estar, por supuesto, él y con algunos de los alumnos que fueron parte del taller. ¿Vos sabés que cuando yo empecé a estudiar en la universidad licenciatura en ciencia de la información, teatro era un taller obligatorio? Claro, porque es necesario. Y la improvisación era todo. Te digo, a mí tres años me sirvieron para el resto de mi carrera. Por supuesto, es muy necesaria la herramienta, más en el trabajo que vos haces. Pero para todos. Para todos, para todos. Y hoy... Los políticos hacen... Hoy hay tanto tiktokero, como le digo yo. Hay mucha gente que trabaja en redes, viste, que deberían formarse un poquito. A veces uno dice, es bueno, pero no tiene buen remate, o es bueno y no termina de cerrar la idea. Está bueno hacer este tipo de cursos para perfeccionar lo que uno hace. Y el teatro de improvisación es genial. Acá hay dos grupos excelentes que dan talleres de improvisación, con Ezequiel Maidana y Lourdes Adeligre Borsini, que son unos genios de improvisación. Así que... Bueno, eso. Este fin de semana, Apuro, Teatro de Humor. Viernes, sábado y domingo. Corrientes de Humor es el Instagram, nos siguen ahí. O si no, toda la info también. En ese Instagram o en el Teatro Flotante. Todas las funciones van a ser en el Teatro Flotante. Así que se comunican con nosotros. Cualquier duda que tengan. Todas las obras son exclusivamente de humor. Son el sábado a las 18 horas. Tenemos una que es exclusiva para chicos, para toda la familia. Así que también pueden ir a ver los chicos. Hay humor para niños también. Qué bueno que no hayan abandonado este rubro, ¿no? El del humor. No, no, no. Que estamos necesitando un poco. Está necesario, está necesario. Estamos necesitando un poco. Edu, estás trabajando a full. Hace poco te veía con actividades en el Senado Provincial también. Ah, sí, estuvimos ahí con Piensa en Mí. Y, mirá, el domingo termina el festival, entregamos el certificado y más o menos nos vamos corriendo a la terminal porque vamos con Chamaclán a hacer tres funciones en un festival en Misiones. Qué linda. Qué bueno que no se haya detenido la actividad cultural. No, no, no. El teatro independiente es así. El arte siempre se adapta, se mantiene. Todo sale dinero, todo cuesta. Sí, pero bueno. Por eso está bueno que la gente acompañe y está bueno que vos recorra. Que la gente conozca, como siempre decimos. Que recorra los medios. Hoy yo te decía fuera de cámara. Está bueno que si nosotros no vamos a ustedes, que ustedes vengan a nosotros. Porque si no, viste, si vos no das a conocer, las redes no lo son todo. No, 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 no. Hay que recorrer los medios. Y es necesario, incluso desde, yo siempre digo, desde los sectores políticos, gubernamentales, tanto municipio como provincial, ayudar un poco con la difusión de estos espectáculos. Porque hay muchas veces, vos te pones a hablar con un remisero, con alguien de Uber, te dicen, pero ¿dónde hacen eso? Claro. Vos le decís el Teatro de la Ciudad y piensan, el Teatro de Verano, ¿hay sala de teatro? El Teatro independiente que tienen. Es como que está faltando una agenda cultural de eventos de la ciudad. Viste que vos te vas, por ejemplo, a Córdoba o a Buenos Aires y te vas a una oficina de turismo y te dan la agenda de todo el fin de semana. Claro, bueno, falta eso. Claro, acá estaría hace más falta. El otro día alguien me preguntaba, ¿quiero ver tango? Y digo yo, ¿tango? Y empezaba a pensar, ¿dónde? Hay lugares, pero claro. Sé que este fin de semana también está un festival de tango. También. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas este fin de semana. Un montón de semana. Por suerte el clima va a acompañar. Ideal para estar en la terraza. Hay para todas las opciones. Ideal para estar en las terrazas del puerto. Que me encanta. Totalmente. Edu, siempre es lindo recibirte aquí en nuestra casa. No, gracias a vos por brindarnos siempre el espacio y por la difusión. Está bueno porque... Corrientes de Humor este fin de semana. El Instagram, Corrientes de Humor también. ¿Recordame el Instagram? Corrientes de Humor. Ah, sí, fácil. Corrientes de Humor, exacto. Corrientes completo o abreviado? Completo, completo. Completo. No, no, pregunto porque a veces abrevié. Bien, gracias Edu. No, gracias. Gracias. Gracias.